Hoy festejando una Masterclass de Akashin, también se hizo la Masterclass de la gimnasiada con todas las actividades que se realizan durante este verano, realmente un verano que participó muchísima gente acá en San Fernando, unas 15.000 personas, tanto en Colonia como en la Colonia de los Abuelos Discapacitados, en las actividades Extracolonia, realmente muchísima gente ha podido disfrutar de este verano, hizo mucho calor y ha tenido la posibilidad de venir a cada uno de los polideportivos, a meterse una pileta, a estar junto al río, así que bueno, ha sido un éxito y hoy estamos finalizando una de las actividades, así que muy contentos con el trabajo realizado por todos los profesores. La idea era juntarse entre todos los adultos que hacen ritmos latinos, zumba, danza, bueno, así que un profe de cada poli da un pedacito de clase, un tema y se engancharon mucho la gente adulta porque la realidad es que es una de las disciplinas que más gente convoca en los polideportivos. Lo que tiene de bueno Acuagym es que es un deporte, digamos, sin impacto, actividad sin impacto y bueno, está orientada más que nada para la tercera edad y a ellos les viene bárbaro, porque no tenés impacto y todo lo que es articular y muscular les viene perfecto. Y la excusa también es que vengan acá, vengan a divertirse, estamos todos los polis, todos los profes, es pasar un buen rato y encima estamos cuidando la salud. Nos juntamos todas las alumnas de zumba y ritmos latinos y estamos haciendo una clase abierta, digamos todas juntas, con todas las profesoras de todos los polideportivos. Están una hora distrayéndose, bailando, divirtiéndose, usamos música muy entretenida, música muy actual, vienen, se hacen muchas amigas, empiezan a conocer las mismas personas del barrio. La verdad que las clases de zumba y de ritmo son un ámbito hermoso en los polideportivos. Ya vemos la convocatoria que tenemos hoy. Disfruto de los profesores que nos tratan con todo el cariño, con toda la dedicación. El intendente tiene muy buenas ideas. Maravilloso todo lo que he conocido acá, maravilloso, la verdad que lo mejor que hemos tenido. Yo te puedo decir que cumplí todos mis sueños. Bueno, aprendí a nadar, hago lo que me gusta, de hecho voy cuatro días a bailar, dos acá y dos al poli dos. Fue una meta inalcanzable aprender a nadar. Así que feliz, feliz. Nosotros creemos que es la mejor herramienta para la contención y la inclusión social y para que todos tengan las mismas oportunidades, ¿no? Hoy un papá puede seguir trabajando y sabiendo que su nene está contenido entre un poli, lejos de la calle, lejos de la droga y bueno, eso hoy a nosotros nos reconfortan que nuestros nueve polideportivos, esperando el número 10, que va a servir para hacer actividad física también, sirvan para que toda la comunidad tenga la oportunidad de hacer deporte y pasar en este caso un lindo verano.